Aquí presentamos los 5 mejores kits de barbacoa para asar. Comencemos con la lista. Para más información, verifique la descripción debajo del video. Comienzo de nuestra lista en el número 5. Emoton 20 piezas de herramientas de barbacoa de acero inoxidable. Este es perfecto para mis parrillas de carbón porque tiene un cepillo de limpieza duro, así como una variedad de otros cepillos y todas las demás herramientas que necesito. Viene con un soporte suave en forma de bolsa de almacenamiento en lugar de una caja dura. Estas herramientas se pueden guardar en una bolsa de almacenamiento resistente al desgaste. Si vas a ir de pícnico de viaje, asegúrate de que no ocupe demasiado espacio. Número 4. Poligo 21 piezas set barbacoa utensilios parrilla barbacoa acero inoxidable con estera barbacoa. Este set tiene 21 componentes metálicos de alta calidad, incluyendo 4 pinchos planos, pinchos para maíz, cepillos, pinzas y más. Vienen en una caja resistente y también se pueden utilizar para su paellera. La espátula 4 en 1, el tenedor de barbacoa, las pinzas de parrilla, 2 alfombrillas de barbacoa antiadherentes, 4 pinchos de barbacoa, 2 pimenteros, 8 soportes de maíz, un cepillo de silicona para hilvanar, un cepillo para limpiar la parrilla, un cabezal reemplazable y un estuche de aluminio están incluidos en este set de barbacoa. Para más información, verifique la descripción debajo del video. A mitad de camino de nuestra lista en el número 3. Electrolux 50292.968.000 Juego de Utensilios para Barbacoa de Acero Inoxidable. Lo uso cuando solo necesito los utensilios para asar las carnes y no necesito cubiertos. Viene con un cepillo, un tenedor grande, una espátula y unas pinzas. También es de una empresa de renombre como Electrolux. Grill con convertería de acero inoxidable en el caso que nos ocupa, hay almacenamiento. Los cubiertos están colgados de un gancho. Se incluyen el cuchillo, el cepillo de la parrilla, el tenedor de la parrilla, la parrilla giratoria y las pinzas. Número 2. Bisfox Utensilios Barbacoa. 20 piezas Juego de Utensilios para Barbacoa. Me gusta que este set sea de acero inoxidable e incluya un buen número de tenedores y cuchillos, así como un cepillo de limpieza duro y 8 de cerdas para eliminar las partículas más pequeñas. El propósito único de los utensilios garantiza que tenga el equipo correcto para asar todas sus recetas favoritas. Utilice el cepillo de hilvanado para sazonar un pollo delicioso, la duradera espátula para remover perritos calientes o hamburguesas como un profesional, y los soportes para maíz para disfrutar de un jugoso maíz asado mientras protege sus manos. Y entrando en el número 1 de nuestra lista. Grill Hoy 29 PC Herramientas Parrilla Kit de Utensilios Barbacoa Set. Este set es uno de mis favoritos porque los accesorios de acero inoxidable y la carcasa de aluminio son ligeros y duraleros. Cuenta con separadores para cada utensilio en el interior y está reforzado en el exterior para resistir los elementos. Se puede llevar su delicado juego de cocina de acampada o de picnic. El nuestro si puede. El material de acero inoxidable más grueso utilizado en los equipos de barbacoa Grill Hoy. Así que puede relajarse y disfrutar de su cocina diaria, de las parrilladas al aire libre y de las fiestas de barbacoa sin temor a que sus utensilios de barbacoa se rompan, se rompan o se oxiden. Para más información, verifique la descripción debajo del video. Gracias por mirar nuestro video. Para más. Suscríbase a nuestro canal.